El negocio de la industria de defensa español está en manos de Herbas, Navantia, Indra, Santa Bárbara Sistemas y Expal principalmente. Entre las cinco suman el 80% de toda la actividad, aunque con números muy desiguales. El listado de las principales contratistas de defensa en España, recopilado por la Dirección General de Armamento y Material con datos de 2021, confirma que el grueso del sector nacional recae en Herbas. Las tres firmas con las que aparece en el ranking suman más de la mitad de todo el sector nacional, el 53,1%, una cuota alta pero con una caída de más de 5,5 puntos respecto al 2020. Navantia repite en el tercer puesto con una evolución ascendente, alcanzando el 14,2% del sector español en total. También sube de peso Indra, que continúa en el cuarto lugar con el 5,8% de las ventas nacionales. El quinto lugar vuelve a estar ocupado por Santa Bárbara Sistemas. En 2021 sumó unas ventas en defensa de 275 millones de euros, lo que le permitió sumar el 4% de todo el sector nacional.